Snoopy King, verdugo de hipócritas, esta noche no podré dormir No tenemos de pensar, cuando la mire, te quiero preguntar, por favor dime Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pido yo que tu me des el fin, porque ya no, no quiero solo soñar en mi cama Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pido yo que tu me des el fin, porque ya no, no quiero solo soñar que me ama He sentido la fuerza, de tu mirada que me observo cuando yo no te miro Estoy esperando el momento, en que crucen miradas tus ojos por lo mío Es que tu eres la mujer que esperaba, la que soñaba, que me besaba La dama que de verdad me amaba, la que llegaba y conmigo se quedaba Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pido yo que tu me des el fin, porque ya no, no vuelto solo soñar en mi cama Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pido yo que tu me des el fin, porque ya no, no quiero solo soñar que me ama He sentido las horas eternas mi amor, le suplico a la luna que deje salir el sol ya No tengo frío, ni hambre, ni sueño, solamente le pido a estar mañana tu dueño Llega la hora, mi corazón palpita, aceleradamente de una forma que me excita Estoy despierto soñando en ti, esperando a que amanezca para que me des el fin No dejo de pensar, cuando la mire, le quiero preguntar Si en verdad me ama, por favor dime No dejo de pensar, cuando la mire, le quiero preguntar Si en verdad me ama, por favor dime Que tu me desludo, honestamente lo dudo, yo siento que me amas y de eso estoy seguro No se por la forma, que me mira todo el tiempo Cuando se revela mi amor, tu sorrisas te vendió en este momento Amor no tengas dudas, por favor confía en mi, entre el único Dios Te juro que te voy a hacer feliz, esto lo recortaré, nosotros vamos a reír Amores, pero el sitio no se va a arrepentir Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pide Dios que tu me des el fin, porque ya no, no quiero solo soñar en mi cama Esta noche estaré pensando, el tío y el mujer, escucha mi corazón que te llama Le pide Dios que tu me des el fin, porque ya no, no quiero solo soñar que me ama No dejo de pensar, cuando la mire, le quiero preguntar Si en verdad me ama, por favor dime Flow 505, mi mujer, yo soy un piquito y la chica Code, verdugo de hipócritas